¡Ahhh! Lentamente se pone en marcha la barrera móvil para dar paso a la alargada a esta quinta carrera de la programación distancia a recorrer 1.609 metros reservada por ejemplo en esta segunda categoría ya se alinean sus respectivos Andar y Benes Premium con Lucas Alesandroni trascendente con Gonzalo Fernández Balmón con Daniel Brandalice y Ágil con Lucas Recorso Llargaron el premio Eduardo Cinco Tosto Sale el agrupado de los coferientes La integración el compañero número 5 Ágil que ganó más La integración el compañero número 3 trascendente tirando Gonzalo y le ventaja sobre dos premios quedando en la tercera ubicación el número 4 Balmón cerrando la marcha en 5 Ágil Los ejemplos de transita en la final en el marco de la competencia maneja el ritmo de carrera Gonzalo Fernández, contrasendente, estirando tres Suki de ventajas Sobreloca, Sanés Antónico, un premio En la tercera ubicación, Mario Suki se atrasa en puesta del competidor 1-4, para el monocontañero de la IC, atropellándose en el otro Con el competidor 5, está trágico a los que se cruzó Los ejemplos de carrera van a realizar el ponte de barrio Los ejemplos de carrera, siga a paso firme delantera el competidor número 3, trascendente Dos Suki de ventajas sobre el 2, premio En la tercera ubicación, busca rápidamente la punta del competidor número 5, Agil Cerrando la marcha, Panemón Últimos, 800 metros finales, Oroca, corto en el disco En la delantera, siga a paso firme del 2, CD, trascendente En la segunda ubicación, se encuentra el 2, 3, 2, premio En la tercera, carga muy rápido, busca los punteros del 2, Gonzalo Agil Cerrando la marcha, en este un cachito, Panemón Abandonan el opuesto Huelcan su ingreso en el segundo codo de la competencia Siempre en la delantera, trascendente Tirando un Suki de ventajas sobre, premio En la tercera ubicación, Agil, cerrando la marcha, Panemón Los ejemplares de la quinta carrera, premio Eduardo Cicotosto Van a hacer su ingreso a la imponente recta Final de Monumental Últimos 400 metros finales, Oroca, corta en el disco Se corta el competidor número 3, trascendente Por el lado exterior, una pista, carga muy rápido Busca los punteros, el número 2, premio En la tercera ubicación, se encuentra Agil En la cuarta, atropellado, Panemón Último 200 metros para el disco Se corta en ganancia, el competidor número 2, premio Estirando pequeña ventaja sobre, trascendente Por el lado exterior de la pista Por el centro, carga Panemón Estirando la marcha, Agil, 2, 2 metros para el disco Se va a ir a poner en 4 y 3 Y nunca, para el salón, y con el 2, premio Estirando la ventaja sobre, trascendente Panemón, Agil, y cruzando el disco Panemón, Agil, y cruzando el disco Gracias.